Y la primera participación del presidente Nayib Bukele frente a la Organización de las Naciones Unidas generó las primeras reacciones en la clase política del país. Veamos qué dijeron los diputados de la Asamblea Legislativa. Los sectores políticos ya reaccionaron a la agenda que desarrolló Nayib Bukele en Nueva York en medio de la Asamblea General de la ONU. El presidente se reunió con Donald Trump y en su discurso no habló sobre los temas que algunos esperaban sino que cuestionó el protocolario acto en la sede del organismo y destacó el uso de las tecnologías en la forma de hacer política. Los diputados señalan que era el momento para abordar otros temas. Era una reunión no de trabajo, una reunión puramente protocolar. Si decir que ya hay fruto por esa conversación, por el momento que yo sepa, no. Y si lo hay, pues lo vamos a reconocer. Gestión de alto nivel de un político de mayor jerarquía en nuestro país es el que puede dar resultado, una gestión para poder traer beneficios migratorios a nuestros compatriotas que están allá en Estados Unidos. La reunión con el mandatario estadounidense esperan que las discusiones, si bien es cierto, no tengan de momento resultados, se puedan obtener en las próximas semanas. Y hablar precisamente ante un foro de la calidad de las Naciones Unidas, recordemos que ahí los países se caracterizan por sus avances democráticos. Un presidente puede ser muy popular, muy querido, muy admirado, pero no sustituye la voluntad de una persona a la constitución de la República. Sin mayor contenido y sin mayor mensaje, es más, dicen que, eso me han comentado, de que aprovechó para tomarse una selfie, ahí dicen que es la que tiene más promoción la selfie que el mensaje de él, ¿verdad? Esos son, como digo, lastimosamente no entender al podio que llegó, al nivel que llegó y el papel que tendría que jugar como un verdadero estadista. Todavía no hay un acuerdo para que los más de 195 mil salvadoreños con estatus de protección temporal tengan una solución en Estados Unidos. El Salvador y Washington seguirán en conversaciones para buscar un acuerdo migratorio que beneficie a quienes desde 2001 se encuentran bajo esa iniciativa. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.